Y la ONG Plan Internacional junto a Chocolates para Ti realizan una campaña con el objetivo de recabar fondos para niños de escasos recursos. Desde el gobierno central, departamental, con los gobiernos municipales, con el sector educativo y por supuesto también con las empresas. Son un actor clave para sumarse a esta agenda a favor de los derechos de la niñez y eso es lo que tenemos ahora, la alianza entre Plan Internacional y Chocolates para Ti, una empresa con mucho prestigio y además con unos chocolates de altísima calidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estas barras de chocolate tienen mensajes a favor de los derechos de la niñez, particularmente del derecho a la educación, pero además parte de lo que se obtenga por la venta de estos chocolates va a ir dirigido a proyectos que implementa Plan Internacional en las zonas de mayor vulnerabilidad, que es ahí donde trabajamos. ¿Y cuando se compren un barato que está también ahí para nuestro pequeño porte? Exacto, parte de la ganancia del chocolate va directo a proyectos a favor de los derechos de la niñez. Ayuda para mejorar la calidad de vida y de educación de los niños en el área rural. Hay unas características interesantes, muestras, por favor, en el chocolate. ¿En el chocolate tenemos los niños? Así es, como le decía, hemos puesto motivos infantiles en nuestro producto regular, en dos sabores de nuestros productos, que son el chocolate sabor leche y pistacho, que las tenemos en tableta grande de 100 gramos y también de 50 gramos. El chocolate para ti está en el mercado hace más de 30 años. Es uno de los chocolates más finos, con calidad de exportación de Bolivia. Usa materia prima nacional de primera calidad. Así que la gente que quiera comer un delicioso chocolate y aportar a los niños, puede conseguirnos en todas las cadenas de supermercados. Gracias.